Bueno, vamos a hablar ahora sobre la última cena, la cena previa a la muerte de Jesús. Pues mira, en los relatos bíblicos, en el Nuevo Testamento, se conservan cuatro relatos acerca de la última cena. Tres que provienen de los libros de los sinósticos, es decir, de Mateo, de Marcos y de Lucas. No olvidéis que en el Evangelio de San Juan, propiamente Jesús no instituye la Eucaristía, presenta el lavatorio de los pies. ¿Por qué? Pues bien, y sobre todo, como el texto que más autoridad le da a la última cena, que es la Carta de San Pablo a los Corintios. Cuando él, el converso, remite a su experiencia, cual dice, según yo lo recibí, yo lo comunico. Y es que Jesús, pues, celebró la última cena. Según los Evangelios sinósticos, la cena pascual, la cena última, o esa cena previa a la muerte, fue una cena pascual. Es decir, fue hecha en el 15 de Nisan, que es el día donde los judíos celebraban la Pascua. Pero San Juan, no queriendo presentar a Jesús, como queriendo presentar a Jesús como el Cordero Pascual, que se inmola, que se entrega, pues, lo presenta en el 14 de Nisan. Hay una intencionalidad teológica. Que duda cabe que, probablemente, la última cena se enmarca en esa comida judía de los discípulos de Jesús con Jesús, y que Jesús lo presenta como una despedida. Donde hay un gesto, donde dice, este soy yo que se entrega por vosotros. Haced esto hasta el final del tiempo. Y eso, pues, la Iglesia lo hacemos hasta el final. Como veis, hay una diferencia de fecha, tanto de San Juan como de los sinósticos. Los sinósticos es el 15, pero San Juan, como quiere presentar a Jesús como el Cordero Pascual, que se inmola, que se sacrifica, y al mismo tiempo que se sacrifica el Cordero en el Templo, quiere presentar a Jesús como el que se inmola, el que se entrega. Y no olvidéis que todos los relatos evangélicos y todos los relatos del Nuevo Testamento tienen un valor soteriológico y salvífico. Así se contempla la pasión. Por eso, un dato más que nos remite a eso. Muy pronto, casi al comienzo de la Comunidad Primitiva, de la Comunidad Primera, pues, la Última Cena fue considerada como la Pascua de Jesús, donde no solo anunciaba su muerte, sino que incluía en los dones eucarísticos también una anticipación de la cruz y de la resurrección. O sea, la Iglesia muy pronto descubrió, pues, ese paso, esa Pascua, de la muerte a la vida, a la vida con mayúsculas, lo fue contemplando y lo fue asimilando desde esa celebración. Y por eso, la fracción del pan constituía un elemento fundamental para las primeras cristianas. Desde el principio, los hechos de los apóstoles, de que se celebraron el primer día de la semana, se reunían para la fracción del pan. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, después del sábado. Entonces, muy pronto, la Iglesia, pues, celebró la Pascua, refiriéndose a la Cena de Jesús. Y los gestos y las palabras de Jesús dieron lugar al sacramento y que constituye el núcleo del nuevo rito. Y tomando pan, dio gracia, lo partió, se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Así nos lo dice el Lucas. Y esa es, ojo, la tendencia que nosotros, pues, también hacemos. En fidelidad a Jesús, pues, celebramos. Y no olvidéis que, como yo decía ayer, la Eucaristía tiene tres orígenes. Uno es este, la última cena. Otro, la comida de Jesús con los pecadores en su vida pública. Y la tercera es la comida del resucitado con la comunidad apostólica, con la comunidad. Entonces, esos tres, esos tres orígenes son los orígenes de la Eucaristía. Bueno.